Uno de los puntos que más me gusta de este arma es el calibre. Como ya dije, es .308, .308 para los perfeccionistas. Este calibre es uno de los más comunes que se usan en el mundo, junto con el .223 y el .300. Ahora, comparando estos tres más comunes más usados, el .223, que es un poco más chico que el .308, si bien es usado también para el mismo tipo de cacería que el .308 y el .300, por ahí no tiene la fuerza suficiente ni la potencia del proyectil que muchas veces necesitas. Por ejemplo, para la cacería de ciervos o ciervas no es demasiado efectivo, aunque hay muchos que por supuesto lo usan y lo disfrutan. En su defecto, el .300, que es un poco más grande que el .308, tiene muchas veces demasiada potencia. Por ejemplo, para la cacería de jabalís, muchas veces lo que hace es atravesar el proyectil al animal y por supuesto pierde mucha fuerza en el suelo, digamos, al atravesar al animal. El .308, que se queda en el medio de los dos, que es la potencia justa, atraviesa al animal, pero no atraviesa llegando al suelo, sino que lo penetra y muchas veces quizás rebota adentro, causando una muerte instantánea e indolora. Sin duda, para mí, ese es el mejor calibre. Lo he usado desde hace años, desde los 12, cuando cacé mi primer jabalí y hasta el día de hoy. La verdad, muy recomendado a este arma y este marca, sobre todo. Al ser una marca estadounidense muy famosa y también el peso. Es muy bueno para la cacería de ciervas y si quieres aportarte, por supuesto, el no más ideal. Es muy entretenido. Es tu mejor opción.